¿Hay una etapa previa? En el 64 yo llegué a La Moneda con el presidente Frey para trabajar en algunas actividades, por ejemplo, ordenar la administración del palacio, del gobierno. Enseguida era la puerta política, había muy poca gente en esa época, más de 30 personas no había en el gobierno. Estaban los asesores de prensa, los asesores políticos, estaba Raúl Troncoso en La Moneda, que era el ministro secretario general de gobierno. Primero era subsecretaría, después creamos un ministerio. Y trabajé con él para atender la actividad política de la gente que llegaba allá. Hay que tener presente que este era un gobierno de un solo partido, así que era bastante complejo. Era mucha la atención que había que dedicarle a la gente que iba, que quería ser escuchada, quería ser atendida, ¿no es cierto? A pesar de que en todos los ministerios también y en todas partes tenían atención y recepción especial. Y me dediqué a atender mucho a la gente del sur, porque siempre había ido yo a veranear en algunas oportunidades allá. Y veía cuáles eran las necesidades de ellos. Entonces los alcaldes y los regidores que se llamaban en esa época, que no eran concejales, tenían un trato muy directo conmigo. Y yo les ayudaba en todas sus actividades, a pesar de que tenían un diputado que era Narciso Irureta. Él era el diputado, porque después Narciso pasó a ser senador, el 69, él salió el 65 diputado por Yanquíhuac. El 69 él decidió ser senador y quedaba vacante el cargo que él tenía. Y la gente vino a pedirme que fuera yo, a pesar de que a muchos de allá no les agradó, porque esto de los afuerinos no era una cosa muy bien recibida ya. Pero en definitiva esta gente me convenció, fui, renuncié en octubre al cargo del año 68, en octubre al cargo de la presidencia, me fui al sur y en marzo del 69 salí elegido ser diputado. Por eso llegué allá, me dediqué a trabajar con esa gente y después ya mi reelección. Me acuerdo que en la primera elección saqué la segunda mayoría y se elegían tres por las provincias. Había un diputado socialista, había un diputado de la derecha, Partido Nacional, después era el demócrata cristiano. En la segunda elección saqué la primera mayoría y hoy salió de nuevo un socialista, porque estaban los tres tercios clarísimos. Así que por eso caía allá, por una buena gestión administrativa que ayudaba a la gente.